Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video ¿De qué se va a tratar este video hoy? El día de hoy vamos a hacerlo así Vamos a hacer una pequeña caminata Ya que estamos un poquito gorditos Hay que bajar un poco Y a día nos vamos a caminar También vamos a ir a la molienda Porque estos días han estado poniendo la molienda de acá de Chirilagua Algunos no sabrán que es una molienda Pero quédense a ver todo el video y ahí van a descubrirlo Y también les pedimos a todos de que dejen manito arriba Dejen like en este video ya que es muy importante para nosotros Y comenzamos Vamos a ir a este Hay dos caminos para irse por la molienda Sí, la calle principal es esta Que va aquí al lado izquierdo rumbo al caimito Pero nosotros vamos a ir por un atajo Sí, porque sale más rápido Y pues no corremos No corremos cierre Queremos llegar más rápido Bueno y pedirles a todos los amigos que vean los videos Bueno si son nuevos En este video y en este canal Este Quédense viendo todo el contenido No pedirles que vean los videos anteriores No Sino que quédense Suscríbanse Y vean todo lo que vamos a estar compartiendo Porque O sea Nosotros Siempre estamos motivados Pero a la vez Al ver que no tenemos el apoyo De los amigos que están suscritos en el canal Como que le cae un poco de desánimo a uno Pero no le vamos a poner importancia a eso Este video Quiero que le den bastante apoyo Que lo compartan con sus amigos Y que lo comenten Dejen ahí un comentario Expresen algo hacia nosotros Ya que tenemos Un repertorio de videos Muy extenso Y la cantidad de suscriptores Tienen que figurar Miren como cambian las cosas Antes en este En este salar Había un ranchito Aquí de verdad Ajá Y miren que bonita la casa De Pará en el ranchito Hicieron una casa Bien grande Lujo de caja Y aquí es el ¿Cómo se llama? El patio Sí, acá donde está el portón Está el garaje Sí Este diseño de esta casa Es bien bonito Lo he visto en varias casas Yo Más que todo Las casas como americanas Este barrio aquí Es bien conocido ¿Verdad? Nosotros lo conocemos Como la palma de nuestra mano Es bien conocido Sí Pero hoy han cambiado Muchas cosas Porque han construido Acá están haciendo Me imagino que un muro Van a hacer un muro A dividir Acá está el nuevo también Ay señor Madre ¿Sabe qué significa eso? ¿Cómo? Sí Bueno, según he escuchado Que los caballos Se alegran Cuando ven a una muchacha Comenten ahí Yo sé que sí Los amigos Se lo van a comentar Y la vaca ¿Por qué bala? Porque esa sí Tiene que balar Sí Van a hacer masajas Pero tiene caña Es rico Sí Es cierto Verdad que sí Es rico Chupar caña Estar mascando Cuando tiene bastante Sí Es bien ¿Cómo sabía usted? La verdad Ya días No veníamos aquí Miren 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 Cómo sabía disfrutar usted La caña Cuando la ha probado Así Solo la pela Sí La pelada Sí La pelada Porque A veces Se hace así Como en En varias Varias rajitas Pero no Yo la fui en pedazos Primero Y la pelada Aquí está Una ayotera O pipianera ¿Verdad? Hay otro Hay otro Palo de Chile Qué bonita Esta casa Esta casa Es nueva ¿Verdad? Y ahí hay Marañones Mira Lipe En ese palito En este palito De ahí Mira abajo Si Ahí están Ve Pero ¿Cómo? Si es propiedad Privada No Estamos viendo No Pues Porque Aquí no Están Ve Estos Están Aquí En la calle Felipe No Pues Uno Los enfoca Pero Uno ya sabe Que es propiedad Privada Pero todavía Pero todavía Están un poco Un poco Verde Todavía No pueden bajar Están como Sazonando Está bonito Acá ¿Verdad? Y todo esto Se va a llenar De caja Ya verás Vaya Miren acá Esta es la pasada Que Este camino Lleva Hasta allá Hasta barrio El Caimito Y Como que Es un Camino Que lo hace Llegar Más rápido Porque Está más 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 Cerca Por acá Adiós Está más Cerca Por acá Aquí Andamos En los Planes Ya casi Llegando Al Caimito Yo sé Que a muchos Les va a traer Muchos recuerdos De estos Lugares Más que Todas A los Amigos De acá Del Barrio El Caimito Sí En Infancia Cuando Gustavo Le iba a cajar No me vi No más Sí Yo nunca Vim Aquí Por estos Llegas Yo conocí Estos Lugares Cuando Ya empezamos A grabar En En Serio Antes No Salías Mucho Bueno Por este Llegas Más Que Me Llegas Por Llegas Sí Acá Tienen Una Chacarera Todo Esto Está 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 Bonita Esta Plata Mera Sí Acá vamos Allá Vamos a salir Ir a la calle Entonces Podemos cruzarlo El otro El otro solar Aquel Creo Creo Cree que hay amigos Todavía viendo el video Hasta este momento Sí Verdad Siempre hay gente Que lo Lo Ve Todo El video Lo ponen En el plasma Y lo En todo Sí Y Se Vestieron Eso Pero Todo ¿Cómo Te sientes Tú Cuando Te encuentras Personas Que Así De repente Te dicen ¡Lipe! ¿Va que usted es Lipe De salvar Chirilagua TV? O De Chirilagua TV ¿Usted es Lipe? Es que Nosotros Vemos Sus videos No Hablando De las cabales Este De Del canal Salvador Chirilagua TV La más Reconocida Eres tú Porque Eres la que Sale casi En todos Los videos No ¿Qué vamos a hacer Esto? ¿Qué vamos a hacer esto? Buena vibra Para todos Los que Este Ven De buena manera Los videos Los que Apoyan Con el like Vaya Aquí Ya salimos A la calle Del Caimito Esta es la calle De aquí Del Caimito Pero Nosotros Vamos Por aquí O Por aquí Por Vendera Este Hice alguna Mesida ¿Va? Sí Pero Si Quieres Vámonos Por la calle Vaya Pues mira Ya han hecho Casa O solo es el portón Creo que solo Cerraron Y pusieron El portón Cerrado Cerrado Creo que hasta Ya no hay calle Ahí Aquí está Un burro Un burrillo Ya no Aquí Por acá Bueno Se puede meter Ahí Pero No se sabe Si usted se apura O hay camino Que es aquí No Ahí también Que es bueno Respetar Yasti Porque Aquí Donde hemos Pasado Está La Pasada El Pasadizo ¿Vale? 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 ¿Vale?